La lluvia que cayó la tarde de este 4 de junio causó inundaciones y problemas viales principalmente en la zona oriente del Valle de México. La estación Atlalilco de la línea 8 del metro se encharcó con el agua que ingresó desde el exterior y el sistema de transporte colectivo e informó que el líquido fue retirado y los cárcamos revisados. Otro encharcamiento importante ocurrió en el bajo puente del paradero de la terminal Pantitlán del metro. En zonas como la carretera Los Reyes en el Estado de México, la basura tapó las rejillas del drenaje, por lo que bomberos y personal de protección civil tuvieron que realizar trabajos de desasolve. La zona de Fuerza Aérea y Santos Dumont, Colonia Aviación Civil en Venustiano Carranza, también resultó anegada.